En un lugar muy lejano se reunieron varios hombres bien armados Eran tres los arremangados, andaban entrados planeando un asalto Y revámonos alistando, prepara los antrax veloz reforzando Gonzalo la gente anda activa, ahí viene el ondeado, trae ya su cuadrilla Así es compadengo, dispuesto pa' remangar pelos Llamándose diga, rompan bien las filas, pónganse las filas que hierbo Gonzalo a la orden, Manuel ya estoy listo, sin coquete aquí estoy presente Así los tres mandos partieron vestidos de cuervos defendiendo el cerco Gonzalo tira una granada, mi rifle con banda remanga parejo Las pruebas han quedado claras, paredes, ventanas en polvo conviertos En vez de tirarles granadas traigo un juguetito que no creo que aguanten Esta bazooka que me cargo bien me ha funcionado, no mi comandante Macho prieto estoy en aprietos pero no me dejo El cincuenta ya esta cargado, voy a detonarlo y terminar con esto Yo traigo bazookas, yo le entro parejo, los antrax somos muy violentos Antitanque, virus, cuchillo, complemento activos y los movimientos El objetivo está muy claro, defender al mayo continuará el cuento Amor 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 Gracias.